La presentación tan interesante sobre estas temáticas. Bueno, vamos a darle la palabra a la doctora Isabel y a Daniel Rodríguez con la presentación de su ponencia y la naturaleza conceptual de la documentación filosófica jurídica. Muy buenas, gracias a todos. Sí, en primer lugar, y antes de dar comienzo a mi exposición, quería dar algunas palabras de agradecimiento. Quiero darles las gracias a todos por haberme presentado acerca de las mujeres antes de estar aquí, en el CUIC, una institución que siempre ha sido un plano marcado excelente en las miniaturas, en la academia, como la preparación de mis platos. Y por eso me siento, para mí, un amor de estar aquí además compartiendo mesas con amores de unas diferencias biográficas y intensivas que he tenido en mi preparación. El objetivo de la Comunicación, realmente, es demostrarles, o mostrar a la comunidad científica, uno de los resultados obtenidos por la investigación que ha llevado a cabo de la documentación, un efecto a la naturaleza conceptual de la documentación filosófica jurídica. Y que se inició, a partir de un convencimiento personal, que es una gran misión de los profesionales que hoy con la documentación o la información nacional, trabajar para caracterizar las distintas documentaciones que es un problema de las distintas disciplinas, por el fin de facilitar el trabajo a los usuarios, en el sentido de proporcionar ricos y recursos, que les pueden ser ricos en la búsqueda de la información. Que hay en el uso en caso de que no existen. Bueno, se dice que la institución no hace una particularidad, que los usuarios de cada una de ellas, que tienen una necesidad informativa y diversa, yo creo que es muy importante afrontar el problema que para la documentación especializada, supone su organización hacerse, principalmente, sobre el que la gente. En el proceso de esta documentación especializada, debe entretenerlo así, conocer la exclusiva de la acción que tiene a su interés, para luego poder aplicar la técnica de la documentación necesaria, que es un gran cero de las fuentes que tienen y que tienen un gran cero de las fuentes que tienen. Muchas gracias. Bueno, pues ahora ya les hemos escuchado en torno a dos nombres, no es el problema de los usuarios de los usuarios de los usuarios, que me lo hacía bastante fuerte en los que les hablaba, y finalmente, pues, en la red de las conclusiones, para que se llevan a la necesidad de la acción. En cuanto al objeto de la investigación, el principal objeto de la investigación, ha tenido que caracterizar la comunicación de los usuarios de los usuarios de la investigación, respecto a la más general y para los usuarios de los usuarios de los usuarios de los usuarios de los usuarios. y también analizar el proceso que yo le escribiste, para caracterizar un tipo de comunicación especializada. En cuanto a la metodología, que es un gran cero de los usuarios, debo decir que, que se ha utilizado en una cero de los usuarios, en términos que se utilizan los dos propios de la edad, que serían en el principio de la investigación humanidad, y en el principio de la investigación humanidad. En el primero de ellos, se basa en la canción, es muy bien, en Ciber, un cuadro de luz, y en el de la información, que se utilizan para demostrar un aspecto de los usuarios, y sirve, en el mundo, me interesa mucho, cuando yo he hablado, sirve para estudiar historias, y también la investigación humanidad, que proponen o que proponen, conceptuas, temas sobre generales de los usuarios de los usuarios. De esta manera, en este sentido, debo decirles que, en cuanto a estas fuentes de estudios, las publicaciones, en las que ya no he podido hacer, para demostrar, responsabilidades en la tecnología, en la investigación humanidad, que han dicho, en este país, en España, que no existen, no existen, en este trabajo, estudianos, y han presentado, y han presentado estas fuentes, que son, trabajos, y los usuarios, y no haces, de gran parte general, se incluyen, documentaciones, sociales, y humanidades, que a veces estudianos, con la gente, con el cárcel, y el cárcel, y el cárcel, y el cárcel, y también, existen algunos trabajos, específicos, que bajan de su vez en general, con la documentación, jurídica, en general, generalmente, en el índice de estudio de la aplicación de las nuevas tecnologías ha unido documentación política en el complejo que es la administración de las tecnologías y la administración de las tecnologías y la administración de las tecnologías. Y también hay trabajos que intentan caracterizar la administración de las tecnologías y las tecnologías y las tecnologías y las tecnologías que se responden, que como que me he basado en la industria de sus estudios. Entonces la administración de campo, a través del empleo de las tecnologías, grabar información sobre las funciones, los niños, los niños, los niños, los niños, los niños de los niños, 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 los niños que se están elaborando una encuesta que utilizaron con otros dibujos de los individuos, que trabajan en una entrevista, y en un lugar donde se encuentran, se elaboró a propósito, a partir de las texturas, de esta bibliografía, que lo que hacían hacer antes, elaboró una que tenía muchos usuarios que no es muy negativo, pero que a mí me ponía a terminar de usuarios de formación eran usuarios universitarios que estudian profesiones, universitarios que estudian más en la universidad española es una industria bastante en el bloque de primera vez en la investigación de los usuarios y los usuarios los usuarios eran los usuarios y los usuarios y los usuarios en las dos actividades que les favoreaban la evaluación y la investigación estudiábamos los objetivos pero ellos fueron con fe la idoneidad de las preguntas también de sus de sus ángeles en el uso de la información de los usuarios y los usuarios de la información de los usuarios de los usuarios y los usuarios y los usuarios están servidos para reforzar de alguna manera la información de los usuarios de los usuarios de los usuarios la caracterización de los usuarios con respecto del estudio de los usuarios de los usuarios de la aproximación también a lo que se debería de los usuarios de la disciplina relacionada con esta documentación de los usuarios y y y y y y y y en el sentido de que afondra estos conocimientos, y comentaba antes, en la luta circular, con respecto a una acción a la documentación jurídica en general. Es una discusión que, bueno, de alguna manera, y para sintetizar, podría considerar que se trataría, o que se ocuparía del denuncio en el periodo de este, como un producto cultural en el sentido indiano. Había un desarrollo de investigación que ha partido, para el reconocimiento de esta disciplina, de una transformación histórica, mirando las tres facias que nos ayudan a los expertos de la disciplina, con los entidades, con lo que va a rastrear, y es evidente que es necesario este conocimiento. Este conocimiento lleva menos, así, y que haya tantas comunicaciones, se ha echado a partir y pone el apoyo de expertos en la disciplina. En esta ocasión, cuando estén en los resultados indígenas, los libros de estudios de la disciplina serán los expertos de comunicación, y es que la interés en la disciplina, con los expertos de la disciplina de los modelos. Como realmente, me asunto algunas de las condiciones para que llegue a la disciplina, la disciplina, con los expertos de la disciplina. no 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 es no 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 estas negaciones de la humanidad en las ciencias sociales, porque antes de llegar a las ciencias propias de este tipo de comunicación, porque las ciencias sociales, en general, al recorrer del estudio de los elementos jurídicos y administrativos en las ciencias sociales, en las ciencias sociales, en las ciencias sociales, pueden considerarse como ciencias sociales, pero al contemplar la historia, la historia de los adultos, así como los pensamientos que nos hemos reconocido a los que llevan en las ciencias sociales, igual también en el mundo de las ciencias sociales, sino que las ciencias sociales, las ciencias sociales, las ciencias sociales, las ciencias sociales, también hay documentación jurídica, pero el centro de esta documentación pública, como lo que ellos llaman, la documentación de las ciencias jurídicas o bibliografías jurídicas, porque la diferencia, esta documentación, la diferencia de la legislativa, o que lo que sea, se carece en las ciencias de las ciencias sociales, porque tiene una comunicación no significada, porque tiene una estructura definida, con una norma no considerada y con una licencia limitada, con una licencia limitada, con una licencia limitada, con una licencia de las ciencias sociales. En cuanto a los usuarios, en general, podríamos decir, a partir de ese estudio, que es más fácil, lo usamos a través de las ciencias, que los usuarios se encuentran con estas características. Bueno, esto sería una información educativa, colaborada, virtualidad, en su lengua, pero no sé que es una de las ciencias que se ubica a los pacientes, una comunicación de información, que es una de las ciencias ideóricas, pero que la Bavirena es una de las ciencias y no podemos buscar elementos que tengan unos filhos, ¿no? de, en plau de, con una comuna toda referencia en el uso de la información, de los sistemas de información de las bibliotecas universitarias, de los lluvios, y, tanto para, como en la iglesia, y, como investigadores, y que le comenten, a los hospitales en la lucha de la información, de la vida de la asociación y el precio de la monopatía, que soporte el papel y valoran su cultura de la información que va a llevar de sus colegas y de la asociación mismo. De hecho, el grupo que se estudió en la sala de vida, todos los niños tomaban parte de la asociación de la española, que se estudia en su campo y que tiene que conocer el proceso. Y en cuanto para acabar, en cuanto a la cancelación y la sexualización de una comunicación especializada, que, esta es mi opinión, que a partir del estudio de la investigación, que debe hacerse que es a partir del estudio de la disciplina, en el caso nuestro que era la filosofía jurídica, por lo tanto, en muchos casos, a partir del estudio de la manera de la radiografía existente, de la asociación, y también, a partir del estudio de los individuos. Y, nada más, quiero darles una reflexión para los estudiantes, y, claro, en cuanto a la apertura, que no. Gracias a todos. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Villaseñón, la presentación de tan interesante tema, desde otro punto de vista, que es lo que sube en el hospital con una comodidad de precios. Gracias. Vamos a darles la palabra ahora a la doctora Isma Madradita Ramírez Leiva, quien nos va a presentar la ponencia, los poderes de la naturaleza. Al finalizar, tenemos una breve sesión de preguntas hacia los ponentes, para traerles, preparando sus reaccionamientos. Le daremos la palabra a la doctora Ramírez Leiva. Muy buenas tardes. Como siempre, es un gran gusto, es un encuentro de estos dos mundos, de la documentación de la bibliotecología, México-España. Realmente nos hubiera de estudiar, nosotros esperamos, pues, hablar con gran placer, con esta afinidad que tenemos trabajando. El tema que nos hubiera publicado ahora, y los poderes de la lectura, como lo espero que, que no les he escuchado y al contrario les despierta el apetito de leer, y es más que el de comer, para que no abierta la lectura. Surge de dos posiciones. Una, que tiene que ver con el espacio que se le está asignando ahora, se le ha asignado, pero que hoy en día se está enfatizando, en cuanto a la responsabilidad de la biblioteca pública y escolar en la formación de estos. Hay un discurso tanto oficial, pedagógico y bibliotecológico en el sentido. Por otro lado, el estudio que emprendí en la comunidad de jóvenes del bachillerato, con un nuevo enfoque en donde intento rescatar su experiencia. Y creo que este es un punto muy importante, porque, precisamente, un reto para la biblioteca, la investigación bibliotecológica, hacer de esta experiencia un conocimiento científico, para comprender este complejo fenómeno, que esa actividad implica, pero también, que es complejo su estudio, y es compleja su transmisión. Y es también más compleja la formación de él. De los derechos poderes asignados a la lectura desde las más antiguas civilizaciones, en las cuales estructuraron las reacciones de la escritura con las divinidades, y a la lectura con los sujetos, los seres excepcionales, porque está montado esa habilidad para darle sentido, y por comprender y darle sentido a esos mensajes. hasta nuestra moderna sociedad, el día de su informatización total, abordaremos dos de estos programas. Por eso, ¿qué en realidad tendría que convertirse en uno, o tiene un acto de interacción permanente? El primero, e indispensable, a lo primero antes de seguir, me gustaría que lleváramos esta, porque con este, este sí, la constituye aquí, que nos estábamos bardeando todos, pero nos da precisamente esta idea, de lo que hablábamos de la colectividad, de la lectura, y como, más que nada que uno dice, ¿no? La gente no sabe el tiempo ni el esfuerzo que son necesarios para aprender a leer. Yo vengo intentándolo desde hace 80 años, y aún no puedo afirmar que le vaya bien. Recomendados en el asunto de los poderes, nosotros vamos a abordar dos, el primero, e indés, e indispensable, este es el poder de él. Referido a la dimensión de las asesorias, del lado de conocer, ha sido cuando aprendemos la aplicación de las normas y conexiones de una lengua escrita. En la psicología dominamos, de alguna manera, algún grado, digamos, el sistema gráfico, y constituye, precisamente, esas habilidades constituyen, al poder su instrumental agitado, para destacar la relación de los unificados y significados como un principio fundamental involucrado en las operaciones de la configuración de la escritura y la recodificación de la lectura de todos sus departamentos. La opción explicada en la aplicación de esta instrumentalidad alfabética en el trabajo de la lectura, varía en función de la capacidad de cada lector para la construcción del significado. Dicha capacidad existe de una relación profesional, es decir, cuya habilidad o visión es, conforme a los productos que se vayan derivando de este poder de él, de esta actividad de él. Este trato con un introductor, este capital lingüístico, que se perfecciona, ya que lo entiendas, siempre y cuando se han utilizado de manera constante con lecturas antiguas, de diversas temáticas, calidad y calidad. De esa manera mejora, y con ello se va facilitando un camino progresivo para transitar hacia diferentes grados de profundidad de la construcción de contenidos. Así mismo, otro producto que podemos también derivar de este poder de él, es el conjunto de conocimientos que vamos asimilando, y envejeciendo, aprendizando. Y también aquí es muy importante, todo lo que incorpora la experiencia movida del esto a estos temas. Esto pueden ser experiencias antiguas y no solamente las que alimentan la razón, también las que pasan por el cuerpo del incendio. Este capital lingüístico, primero que este capital lingüístico, es indispensable para la construcción de los clausos. Ahora bien, poder de él, aunque es indispensable, no es exigente. Esto lo vemos, porque bien han dicho que que no está tan parecido, no nos permite progresar, no nos permite progresar, no nos permite progresar, no nos permite progresar, hacer más potenciales de la luz. Es necesario poner en la construcción de uno de ellos, el poder de creer, que lo hemos colocado en la dimensión de las actitudes, el otro es el de las actitudes. Es del lado del ser, de la transformación. Esa moción es del orden de la fontista, propuesta como provocación por los franceses del séptimo, y lo ves de los dos. Fue trabajado por especialistas de diferentes campos, en el reino de la bibliotecología. La preocupación fue el aumento del letrismo, es decir, de la población francesa, que a pesar de haber diseñado la escolaridad, de haber eficacia ni nada del anafabetismo, con tanto bibliotecas, filerías, una brecha y variada producción editorial empresa, le describen menos y más. Esta situación usó a estos autores, a la búsqueda de nuevas orientaciones y procedimientos involucrados en la formación del letrismo. Además, la formulación de mecanismos que proporcionan intentos y reencuentros con la lectura, para rescatarla tanto del utilitarismo y libertad en causado a un gran conocimiento por memorización. Además, también, referada de la servidumbre instrumental de la lectura. Y no me entiendan como un medio de formación y palanca de transformación. En efecto, es bueno, el corregio instrumental de la lectura ha orientado de manera muy importante y a veces lo que ha sido la única preocupación en la formación de lectores en muchos ámbitos culturales. Algunos culturales de su tipo, eragógicos, pero también en el núcleo bibliotecológico, durante una buena parte del siglo XX, ese poder que nos preocupó desarrollar y fortalecer. creo que a veces, en alguno de los que hemos visto, más bien, como hemos trabajado en esta empresa, y con el par tenemos que se debe a esas ideas simonómicas orientadas a considerar la lectura, al libro, a la educación como potencia, pero más bien como un elemento con mi potencia, que son capaces de hacer el desarrollo de la razón y transformar, como decían los retornos, ustedes estos ilustrados de este siglo XIX, capaces de transformar el alma y usted la mente y la conducta de un pueblo en alfabeto considerado ignorante y larga. De manera que la idea de desarrollar esta racionalidad, apuntaba ahí la educación, la virtud de los ritmos, considera que, además de que eliminaría la cultura, favorecería la optimización, la autoinfición, con medio de la apropiación y acumulación de conocimientos, y de los buenos libros, considerados buenos libros, de los cuales estaba subida la literatura porque era considerada que la literatura, específicamente en la novela, se pensaba que fue que perturbarían y confundían a esas fantasías a esas mentes de los vectores publicitarios. Y por lo mismo, al establecer el libro y la lectura como presencia exclusiva de la formación o para la formación de su situación, de la fecha. Y la literatura de campo, con su escuela, también se orientó, en muchos casos, no siempre, en todos los libros de años, a fortalecer estas ideas. Creía que por eso se miraba tanto la selección y el desarrollo de colecciones, que apuntaba precisamente a, nada más, a esos buenos libros. De tal manera que el excesivo producto de libros, de alguna manera, encantado con mucho esfuerzo para conocer la verdad y la realidad oficial, de una manera confiante, y obvio que ahí estaba la verdad. Proporcionaron, o bueno, no más bien proficieron, la desvalorización del papel y las experiencias de los vectores. Como decíamos, ingredientes indispensables para la construcción de los vectores, dado, de toda la lectura hostil, verdad, que ha sido el excesivo, entre estos ámbitos pedagógicos, la posibilidad de la reflexión, la imaginación, la duda, el incendio, y estas experiencias mínimas sobre la lectura, con un exceso de expresa pedagógica, lo que matizan, basada en el libro, que no se ha escrito, que obliga a código, y por otro lado, también, la biblioteca, cuarta lección, la idea de que ahí, este espacio, o su espacio, su libro, o sea, para el estudio, de tal manera, que el electrónico quedó atado, que el apelado, si es la biblioteca conocida, solamente, en ningún poder, que fue hecho de él. Por otro lado, ya, en el siglo XX, avanzado, que muchos gobiernos, se vieron los hijos de, incluir a sus pueblos, y por tanto, adoptado como, la educación, crecieron las sociedades, sobre la realidad, y tuvo, serias, con consecuencias, en las sociedades, menos desarrolladas. Las agencias van por, apensurar la formación, como defusión, de un mar, de toda la población entera, si era posible, en este caso, de la calidad, de los recursos, y servicios, escolares, y industriales. En el campo, es igual, de esta calidad. Y, posteriormente, en la década, de los años que se entran, en la isla, como Francia, South America, y la guerra, entre otros, los precios, de Marshall, y la otra empresa, cañeron en tierra fértil, y, porque ya saben, que los debates, en cuanto a la crisis de la cultura, ya, ya habían, desde un tiempo, la rápida comparación, de los medios audiovisuales, el fracaso de la escuela alemana, y la victoria, de las ciencias, existentas, sobre la ciencia. De manera, que, el fantasma, de las dos, de los libros, aparece, en el quinto del control. A partir de este momento, funciona luchar, contra la extinción, mediante acciones, las leyes tercidas, a comentar, la leitura, por placer, marcando, una final Alorscuación, con la leitura escolarizada, de actividades, de obligatorias, de morretos, o, como motivadora, e, incluso, la cansancio de la dimensión del gusto, por la leitura. Esta convulción, de los sectores culturales, de despertar, en el encesismo, por la leitura, y de vidrios, los convoce a adaptar, o adaptar, las córmulas destinadas a erradicar y también a ocultar la naturaleza y disfrutar de él y la revisión era para ser una de las cunas con todo tipo de espectáculos. Llegó a hacer un momento en que era más importante el espectáculo que la visión. Al mismo tiempo, prácticamente, la sociedad del consumo con productos y servicios de entretenimiento que, en el caso de estos distintos, como también la visura, tendrían puestos convencionales. Esta situación empezó a evidenciar que ya no eran más los medios para mirar al mundo ni mirarnos a nosotros mismos. Esa es la que usted, desde luego, necesita una precisión. Pero sí tiene que cuenta de estudios y lecturas, no tuvieron tiempo de extenderse y agarrarse de manera homogénea en todos los estratos de la población, mientras sí lo encontraban los medios de comunicación activa. La televisión, la radio, acerca muy seguido los aumentancias en la antigüedad. Y, por añadidura, después de alguna vez del siglo pasado, el joven medio del siglo México está siendo, y, por lo tanto, muy fuerte en este instrujo, salvo. Creo que es de los nativos corporativos tecnológicos que se dan a las instituciones educativas civiles de la pandemia. Ahora, en el siglo XXI, la crisis de la victoria no se usa de justicia. El deterioro del poder de él, el desinterés de ejercer el poder de él, en buena medida de la causa de desigualdad del crimen, ahora, además, con una inadecuada transmisión afectiva de la victoria, a la vez también condiciones no siempre favorables que hoy se complican, dada las circunstancias sociales de su ciencia como valores del mundo moderno, lo fácil, lo inmediato. Por consiguiente, crece la presencia de los chiles de la victoria que ofrecen la economía de tiempo y escuelas. Y hablando al derecho de la oferta de información escrita, siempre entretenimiento en donde convergen las representaciones cada vez menos deslizas y más amplio visuales, con amplias alternativas de personalización y acceso a través de una infraestructura incorporada a las pantallas que cuelgan nuestros lugares no mismos ni privados. Y esto, bueno, lo acabo de observar que hace unos días viajé hasta internacional, ya todos los lugares pensé a estar haciendo el pasajuste de la pantalla y no es buscar por videojuegos, por películas, por música, por... o cualquier otra cosa, obviamente no es la lectura. Si me haría a buscar música, cuando voy a entrar tanto un poquito, recorrer y observar, sin embargo, todavía hay una tercera perspectiva que puede ser más explicativa en el país, con una población numerosa, excluida históricamente de la cultura escrita, movidos desiguales de sus servicios precarios, que recientemente se están incorporando al posible escolarizar o con desventajas en relación con los grupos que ya llevan, pues, por varias décadas de integración a esta actividad de entrada. Algunos de estos grupos que se quieran alcanzar en algunos países con 35% produciendo y siguen aún un fuerte arraigo a su modelo cultural bajo de la comunicación oral y en las experiencias afectivas con su entorno. Estas generaciones que empiezan a familiarizarse, algunas tienen una lengua materna particular, y, bueno, se incorporan al sitio más conversado y aprenden, en este caso, el español, por ejemplo. No logran dominarlo, porque hay muchas cosas que interrumpan su consultación en este nivel alto, de manera que quieran considerar el ejercicio en el aprendizaje de la lengua. Y esto también, pues, va agregándose a esta crisis de la lectura de muchos países. Y, aparte, bueno, también tenemos, no podemos olvidar los necesidades básicas, que no son suficientemente tan suspechas en el apecidio, y se reducen el apecidio por la lectura, por la... y hace difícil también la discusión de los hijos. Y, bueno, yo creo que van a salir, y por una importancia de que, precisamente, de la población mundial, solamente en el 18% dominan, en diferentes grados, la capacidad de leer, y el otro 30, puede leer algunos textos muy, muy fáciles, y otro, quizás otro 30, es la portera del analfabetismo, y el resto, si no son dosis, analfabetas. Sí. Y, obviamente, el instrumento resulta en su intervención hoy en día, ¿no? Sin embargo, esta crisis se está dando, por lo menos en algunos estudios, ha sido lo que están revelando, y aquí estamos observando, como la voluntad de detención de ley que deben de gobernar a las actitudes, no se está poniendo el juego, porque, por lo menos en algunos estudios, ha pensado que el poder de leer, se transmite automáticamente con el poder de leer, o sea, por amastrar a una obra, o por desarrollar habilidades lectoras, refiere también que la persona actúe el poder, el derecho, que es un trabajo de conquista, no es algo que se ve automáticamente. Y es una lectura que, realmente, conlleva muchas versiones y muchas sensaciones, que la misma posibilidad trata de apartar de esta meta, hay burlas, hay celos, hay hasta conceptos de preceptores, que crean una serie de obstáculos que son inesperables para convertirse en esto. Y, por lo menos, por tanto, si ya no estamos aquí, llamando a la persona del tiempo, el objetivo de leer, el poder de leer, es indispensable la lucha para defender las respuestas del lector, y todos los obstáculos sociales, que también están ahí por nosotros, que, en sus grasas limitaciones personales, ante las exigencias de esos gestos que nos desafían, que desafían a los dos capacitados, a penetrar más allá de la superficie, a esos territorios iluminosos, y lanzarnos, como señala metatóricamente, leyendo el texto, a una forma productiva para hacernos un montón de experiencias y conocimientos. En el mismo tiempo, que permitiremos experimentar emociones, nuevas experiencias, incluso para salir de la lectura conformados, o más ignorantes, con muchas más preguntas que respuestas. Esto nos recuerda a José Luis Gómez, que señalaba la lectura inmediato propio, gobernado por la voluntad del lector. La lectura abre espacios de interrogación, de dedicación, y de clave intuitivo, en suma, de libertad. Los dos poderes que están comprometidos por la formación, me gustaría traer a la formación un texto muy interesante, que corre la voz a la que precisamente trabaja. la experiencia, le da una gran importancia a las experiencias de lectura, y nos señala estas dos generaciones de poder leer, que apuntan a la posibilidad del lector, a la posibilidad de un reconocimiento propio, o en el entorno, o en el entorno, o a través de un libro. Como ya decíamos, una adherencia a cada libro, que nos impide muchas veces revalorar nuestro saber, nuestro conocimiento. El lector dice, entonces, que tendría que hacer el lector al texto, para que ese texto lo transforme. Es decir, que el lector le dé la potencia al texto, no pensar que es el texto el que tiene la potencia sobre el lector. Esto nos llevaría a modificar, entonces, las ideas sobre la formación de los lectores. Y también a modificar los enfoques de la investigación con relación a este aspecto, que nos lleva también a conocer tres dimensiones que están involucradas en esto de la institución de historia. Por un lado, conocer el modelo cultural, que sigue la lógica de los valores. Por un lado, tiene el proyecto social que se aplica con la lógica de los intereses económicos y políticos. Estos dos dimensiones conforman, de alguna manera, las funciones del campo de la cultura extinta, la construcción de representaciones y prácticas sociales. Reciben y norman el orden. Así es, obtener las funciones y las formas de articulación entre el universo de los públicos lectores y de los objetos. Algo no es una libertad total la que tenemos. Hay también este otro contexto. Este es un ordenado del mundo particular mismo en el que este inserta, cuando el general ya está construido un significado y un sentido y una valoración de la cultura extinta, que está inscrito en la familia y que es transmitida. Sin embargo, a pesar de esta fuerza de transmisión que implica la familia, la cultura extinta a la familia, hay una serie de contingencias de la ley de lectores, uno puede modificar su trayectoria, o esta historia para que se inscrita en él. Vemos, por ejemplo, como hay lectores que ustedes en un ambiente, no poco con profilios y que después se convierten de lectores áridos, eusaciables y miserables. Y luego está también el carácter simbólico, esta relación que se establece con la función escrita, con la biblioteca, que también está fundada muchas veces en creencias, en el estereotipo, que es importante considerar en la investigación y en la transmisión, porque se están jugando ahí también, a veces muy insansibles. Y muchas veces no entendemos por qué el actor, cuando se está haciendo condiciones de hablarlo, no desvierta este deseo. Y bueno, para concluir, es una idea, bueno, hay muchas otras cosas, pero yo insistiría en incorporar las experiencias lectoras en la investigación bibliotecológica. Creo que tenemos que darle la palabra a lectores, porque quieren saber qué es importante incorporar al trabajo científico que hacemos. No todo, para hacer un poco también el ejercicio de no todo está en los, no todo, la verdad sobre los lectores que están en los tiempos, sino que también es importante empezar a explorar a través de conocías conectativas, ecos y experiencias, que creo que nos van a abrir un campo al conocimiento muy importante y empezar a formular explicaciones sobre este complejo mundo de los comportamientos nuestros. Muchas gracias. 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 Gracias.